La Superintendencia de Comunicación no podrá realizar un monitoreo integral de la propaganda electoral. La institución únicamente colaborará con el Consejo Nacional Electoral. Así lo confirmó su titular, Edison Toro. El Superintendente de Comunicación e Información, Edison Toro, se mostró sorprendido ante el anuncio de que la Supercoma ayudaría en el monitoreo de la campaña electoral. El pedido para este trabajo llegó al organismo la tarde del martes. Estamos analizando, están ya conversando los equipos de trabajo de las dos instituciones para saber hasta dónde puede llegar nuestra ayuda de acuerdo a los requerimientos. La titular del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamahín, señaló que el monitoreo de la Supercom se realizaría por pocos días, hasta que esta institución formalice el contrato con una empresa para ese tipo de actividades. Esperemos que no sea más de tres días que necesitamos dejar en firme este proceso de contratación. La Supercom respondería al pedido del CNE de acuerdo con las capacidades técnicas presupuestarias y jurídicas. No es muy fácil de cumplir todos los requerimientos que el CNE requiere para este trabajo tan importante de monitorear. Pero existen limitaciones en el control. La Supercom no puede hacer un monitoreo durante las 24 horas. Controla los contenidos entre las 6 y 22 horas, en radio, televisión y prensa escrita. Con información a tiempo real y sobre todo con control de infracciones al Código de la Democracia y eso técnicamente ni por recurso humano es posible que la superintendencia abarque por la limitación de la propia tecnología. Tampoco está en capacidad de realizar un control de forma simultánea a todos los medios de señal nacional o local. Ni siquiera estableciendo si existen infracciones o consecuencias de eso, porque no es nuestra capacidad tampoco, nuestra competencia. El personal es otra de las limitaciones. La Supercom tiene alrededor de 80 funcionarios que se encargan de vigilar que los contenidos emitidos en medios de comunicación cumplan con la ley. El mismo contingente controlaría la promoción electoral. Yo no quisiera entrar en responsabilidades para mi equipo de trabajo y para mí mismo respecto a dejar de hacer algo que estoy obligado a hacer. La Supercom solamente podría entregar informes semanales del proselitismo político y grabaciones de las emisiones. Sin embargo, estamos todavía conversando para ver si necesitan un backup adicional o un tema de soporte en otras líneas, de acuerdo a lo que nosotros podemos hacer. Se cumplen dos días de campaña y aún existen tareas pendientes en el Consejo Nacional Electoral. Una es la lista definitiva de candidatos. Se esperan las sentencias del Tribunal Contencioso Electoral para la impresión de papeletas. Valeria Villarroel, Telediario.